Cuando cumplí 40 años, sabía lo que quería y lo que no quería de la vida. Sabía que no quería un consolador, así fuera tecnología de punta. Y que si iba a tener un hombre a mi lado, que fuera de buenos sentimientos y bueno en la cama. En una palabra, un sentisemental. Hoy lo tengo y no sé qué hacer con él. No con el consolador, no. Con el hombre. Celebremos los primeros cinco años de mis 40 y el primer año de un cambio de mente todo el mismo fin de semana. ¡Tremendo paquete! No, el del hombre no. El del precio. Fiesta de cumpleaños y fiesta de bodas. Viernes 24 de enero, mis 40 a las 9 de la noche. Sábado 25 de enero, un cambio de mente a las 8 de la noche. En mi casa, Teatro Trey. Los espero, Miami. Que si mis 40 está recargado. Claro, recargado de años. No ve que ya son casi 45.